Con 4 papas medianas vamos a hacer papas gajo. Comenzamos pelándolas aunque esto no es indispensable. Después procedemos a partirlas en gajos. Recuerden que mientras más gruesos sean los gajos, más tiempo se va a necesitar para la cocción. Una vez que las hayan partido en gajos, si es posible, pónganlas a remojar en agua purificada por lo menos 20 minutos. No es indispensable pero mejora mucho el resultado. Aquí pueden agregar un poco de sal que se disuelva muy bien en el agua para que desde aquí vayan tomando sabor las papas. Hay que cubrir la rejilla de la Instant Pop con papel aluminio y hacerle unos hoyitos. Programamos 3 minutos para cocer a presión. Ponemos la rejilla, una taza de agua purificada hirviendo y las papas. Las dejamos cocer o precocer esos 3 minutos y en cuanto termine hay que comenzar a sacar el vapor. No dejen que salga la presión de forma natural porque se va a pasar de cocción y no queremos que se nos despedacen. Las vamos a sacar y las vamos a poner en un papel para que si tienen algo de humedad todavía alcancen a absorberse y queden más tostaditas cuando las pongamos en el air fryer. Después de la Instant Pot y de que se haya secado un poquito la humedad vamos a ponerlas en un recipiente donde vamos a agregar los condimentos. Yo estoy utilizando un sazonador que ya incluye cebolla deshidratada, ajo deshidratado y otros condimentos. Le pongo también un poco de sal y lo más importante aquí es la paprika. También si gustan pueden agregar algún picante en polvo o pimienta. Hay que revolver muy bien las papas pero con cuidado para que no se nos vayan a romper porque recuerden que ya están precocidas. Hay que distribuir muy bien los ingredientes, las especias, los sazonadores por toda la superficie de las papas. Una vez que ya esté bien distribuido vamos a pasar estas papas a la rejilla del air fryer y de igual manera vamos a esparcirlas lo más posible para que no queden amontonadas y que todas en su superficie queden muy tostaditas en la freidora de aire. Hay que esparcirlas con cuidadito y cuando crean que es lo más distribuidas que puedan quedar pues lo llevamos al air fryer. Yo le programé 12 minutos solamente porque ya estaban precocidas en la Instant Pot y las puse en una temperatura de 380 grados Fahrenheit. Encontré otro programa y manualmente bajé la temperatura y bajé el tiempo programado. Una vez que se programaron los 12 minutos a 380 grados Fahrenheit puse el horno a trabajar. A los 12 minutos vine a revisarlas para ver si necesitaban un poco más de tiempo y pues no, quedaron perfectas con ese tiempo y esa temperatura. Me voy a poner un guante porque se están calientes todavía. Las sacamos y vean que hermoso tono tomaron y además quedaron deliciosas. Si se animan a hacerlas nos cuentan en los comentarios que tal salieron. Hasta pronto.